¡Reportándose toda la balonmanía! ¡Eso es niño Sonic! ¡La gente de San Dieguito Linares! ¡Para allá nos vemos! ¡5 de diciembre! ¡Sambuelo Topal! ¡Y el 19 regresamos, eh, carnal! ¡Cómo dice! ¡Y que se junte toda la batota, sí señor! Me nací tan bella y diferente Amándome lentamente, besándome lentamente Tocándome profundamente ¿Cómo baila el nene? ¿Cómo baila el nene? Y el compadre Leo Yo acostado aquí La organización San Angelín Y cada que ha mirado Amándome Por todos lados Dice ¿Cómo baila el nene? Para mirarte ahí Amándome Qué rica te ves Me acostaste de nuevo en tu cama Te rodillaste de nuevo a mi lado Sufriéndome Déjame amarte Déjame amarte yo a ti Ya te cansaste buena Para mirarte ahí Amándome Qué rica te ves Qué rica te ves Parándome ¿Cómo dice? Para amarte yo a ti Bueno, le ponganos No controla la reversa Sufriéndome Déjame amarte yo a ti Salcea Enchele contador Compañe Hola, le ponganos Amándome Era lo que quería Lo que yo sentía Que tú a mí me hacías Fue una maravilla Quiero mirarte a ti Quiero mirarte a ti A ti A ti A ti Amándome Qué bonita la luz así, querido Yo insistía Con esa malicia Que te hice mía Otra noche de mi vida Amándome Quiero mirarte a ti Y dice Que sabor Ahí está para la tercera ruta Cuña Rodi El Goni Mariana Y Fernanda Esta noche con quién Don Lucho Perrucho Quiero mirarte a ti Quiero mirarte a ti De manera Que te muerras De manera Que te muerdas del ombligo Yo como un loco Te pido a lo mismo Grito Amándome Quiero mirarte a ti Amándome Don Lucho Perrucho Esa noche para los pequeños de mañana Y publicidad Y publicidad es Licova Chimuelo ¿Dónde está Chimuelo? Chimuelo Ahí está Chimuelo Quiero ¿Qué pasó Hueroquí? ¿Qué pasó Hueroquí? ¿Qué pasó Hueroquí? Ok, ok, ok Señoras y señores Ha llegado sonido Hot Dance Próximo 5 de diciembre Presentes Con sonido Ibiza Éxtasis Gracias La tercia ruda Vamos a complacer Al chingado Chimuelo Que está chingy chingy Con esa rola La siguiente Chimuelo El tema que nos dicen Nada más se da menos Los niños Los niños de la calle Sí señor Sonido 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 Sonido